Giorgi y Leono Girl, you work so hard, I know that's right Let me buy you a drink, let's take flight We can do all of the things you like Just give me the night, just give me the night, yeah Ella es divina, parece que del cielo cayó Con los ojos te lo miran, ella no entiende lo que es amor Disfrutando la pesida, con la mano siempre su trago Y ella sube la bocina, que la Roma ya se formó Que la Roma ya se formó I'll put it on the table, baby, we can chop it up, we're able to do what you like Sin miedo, miedo, yeah, yeah, yeah You want it, I got it, you need it, I'll buy it whenever But I'll spend it all on you Ella es divina, parece que del cielo cayó Con los ojos te lo miran, ella no entiende lo que es amor Disfrutando la pesida, con la mano siempre su trago Y ella sube la bocina, que la Roma ya se formó Y ella sube la bocina, que la Roma ya se formó Girl, you work so hard, I know that's right Let me buy you a drink, let's take flight We can do all of the things you like Just give me the night, just give me the night You want it, I got it, you need it, I'll buy it whenever I'll spend it all on you Ella es divina, parece que del cielo cayó Con los ojos te lo miran, ella no entiende lo que es amor Disfrutando la pesida, con la mano siempre su trago Y ella sube la bocina, que la Roma ya se formó ¡Y la Roma ya se formó!